Yo, Amy Leona Esparza, tengo el honor de invitar a usted y a su apreciable familia a mi fiesta de 15 años. But after all, I love you, I do, angel baby, my angel baby, when you are near me, my heart skips a beat. I can hardly stand on my own two feet, because I love you, I love you, I do, angel baby, my angel baby. Ooh, I love you, ooh, I do, no one could love you like I do. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Please never leave me blue and alone. If you ever go, I'm sure you'll come back home. Because I love you, I love you, I do Angel baby, my angel baby It's just like heaven, being with you dear I could never stay away without you near Because I love you, I love you, I do Angel baby, my angel baby I love you, I do No one could never stay away without you Yo con la bendición de Dios y el amor que mis padres me han dado Estoy orgullosa de haber alcanzado este punto en mi vida Cuando los sueños de infancia se convierten en la realidad de una mujer Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más